¡Messi! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola. Thank you. Hola. Escúchame, es idéntico. Cuando lo vimos acá, todos saltaron y le empezaron a pedir fotos. ¿Qué es su nombre? Reza. Reza Parastich. Reza Parastich. Nezá Parastich. Algo así es su nombre. Traducido Messi. Bueno, ese tumulto ha sido porque se acaban de llevar, digamos, al Messi. Al Messi. ¡Messi! 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 Acá también en la fotografía para que lo vean. Se estaba ahí tomando fotos con la gente. Ahí tenemos, ¿no? Con los peruanos. Y de pronto, ahí está, ¿no? De pronto, bueno, lo vio la policía y dijeron que por seguridad mejor se lo llevaban, ¿no? No, señora, se llevaron al Messi, pero se llevaron. Sí, al Mambo se lo ha llevado. ¡Ay, qué se llevó! ¡Chapulín, eh! ¡El Chapulín, el Chapulín! Ya, se fue Messi, pero quedó el Chapulín dorado. ¡Arriba, Perú! Oye, Mari, pero en serio, ahí ponte el gorrito. En serio es igualito, ¿eh? No es, obviamente, jugador de fútbol argentino, el que juega en el Barça, es un ciudadano iraní, pero es exacto, es el clon. Es idéntico. Yo también cuando vi la fotografía, dije, no puede ser. Y luego ya me, bueno, pues, obviamente no podía ser de él, pues, no, sin embargo, cuando lo vi, la primera impresión, dije, ah, su Messi, ¿no? De verdad, sí, nos llamó mucho la atención. Y la gente, los peruanos, todo el mundo se estaba tomando fotografía con él, pues, ¿no? Es que es igual. Él es un iraní, en realidad, ¿no? Entonces, sí, y él estaba pasando por ahí, y bueno, la gente tomaba foto, y como hubo tal aglomeración de personas alrededor de este chico, fue por eso que la, es que lo que pasa es que acá la policía no le gusta cuando hay justamente una aglomeración, cuando la gente se junta, cuando hay un grupo de cinco o seis personas que están así como que todas pegaditas, llama la atención y pide más bien que se paren. Justamente nos pasó eso ayer, porque Carlitos y yo estábamos grabando, estábamos grabando con dos peruanas, me acuerdo, ¿no? Y se juntó un grupo más de personas, éramos como que unas ocho más o menos, ¿no, Carlitos? Como unas ocho personas, y vino a la policía. Y nos dijeron que teníamos, no sé qué dijeron, ¿no? Pero sonaba que ya váyanse, ¿no? Pero escúchame.